De los corridos inéditos, el de la ASHA No soy nacido en Sonorita Se me distingue en la careta Con unos brazos enlodados y con mis metas en sí Yo se camine con el miedo Y una verguesa por los veros Estaba en el piso gabacho y se me enchinaba hasta el cuero Un día salí yo de mi casa A levantarme a mi hermana Me jale un día pa' la angelina y con muy pocas esperanzas Llegué y me topé con un pato Las tardes de donde muchacho Con orgullo soy de la ASHA y ando buscando trabajo El poco tiempo que ingresaba El primer jale me aventaba Pasé quince kilos de coca Y el primer sé que llegaba Aquel vato de esa mañana Para luchar por sus hazañas Prendí un tabaco y me miraba Mientras se me acababa Bautera su cara, miré en sus ojos reflejada, las ganas de salir pa' arriba y a nada se le rajaba, hasta el día no tengo vicios, aunque el jale es nuevo sencillo, aquí conmigo está mi hermana y con Dios fruto agradecido, mis padres a mi me heredaron, compañías que aprendí del barrio, drogándose todos los días, la chompa a mi me fue dañando, un día nublado y de mañana, levanto y miro a mi hermana, levántese mi carnalita, ahora tienes lo que soñar. Te siga la mata, mi viejo. Te siga la mata, mi viejo.